qué tal amigos del ángel metropolitano las chivas rayadas de guadalajara están en severa picada además de que en la pretemporada con partidos internacionales han estado muy mal han sido derrotados no han podido ganar fue una pobre y triste exhibición la que tuvieron en torreón coahuila y terminaron cayendo frente a santos por marcador de tres goles por cero a tomás boy a las chivas se les viene la noche en pleno arranque de torneo un torneo que arrancó con la sorprendente victoria de tijuana domicilio sobre el puebla por marcador de tres goles por uno mientras que el atlas en el diluvio universal y con partido retrasado logró la victoria por marcador de un gol por cero y con ello obtiene sus primeros puntos de la temporada pero el atlético san luis tuvo una mala presentación en casa al caer dos goles por cero frente a pumas de la universidad león demostró que no es golondrina de un solo verano cuando derrota a domicilio al pachuca tres goles por uno y lo hace con autoridad el américa volvió a ratificar que es uno de los favoritos para ser el campeón ya que el américa trituró al monterrey por marcador de cuatro goles por dos nico castillo tiene un doblete como goleador americanista y yéremi menés nos enseña la gran clase que tiene con un túnel y un taconazo necaxi cruzazul en partido donde el video arbitraje intervino en demasía terminan empatados a cero goles con dos penales fallados uno de milton caraglio otro más que falla el necaxa y de esta forma no pudo haber vencedor por otra parte los tigres del au de nuevo león con doblete de javier aquino derrotan a monarcas morelia cuatro por dos iniciando con éxito la defensa de su título en el nemesio 10 la gran sorpresa de la jornada gallos blancos del querétaro derrota a domicilio al toluca dos por cero tres puntos muy valiosos en la lucha por no descender del equipo que dirige víctor manuel busetich en el fútbol internacional el mexicano etson álvarez y esta en ámsterdam holanda donde comienza su aventura con el equipo de ajax donde ha firmado para las próximas cinco temporadas chicharito hernández deja todavía en un velo de misterio qué va a pasar si sigue o no con el west ham united tal y como lo declaró después de caer frente al newcastle por marcador de un gol por cero irving lozano continúa en la órbita del equipo del napoli mientras que el gol verhampton de raúl jiménez sin raúl en sus filas ha ganado el torneo de shangai precisamente en serie de tiros penales en el estándar de lieja hay molestia porque memo choa no se presentó en el último día tenía que hacerlo dice que tiene un problema con la visa de su hija recién nacida pero la verdad es que memo choa ya no quiere continuar con el estándar de lieja mientras tanto diego laines estará de gira en méxico con el equipo del betis de sevilla y así se van moviendo cada una de las cartas por lo pronto dentro del fútbol de estufa en el fútbol del viejo continente mientras que en méxico arrancamos y en la mls carlos vela notó un doblete pero un triplete de ibrahimovic llevó a la victoria al galaxy tres goles por dos en el boxeo a los 40 años mani paqueao campeón mundial de la asociación mundial de boxeo derrotando por decisión contundente a turman y todavía todavía tiene cuerda para rato mientras que canelo álvarez no peleará en este septiembre un abrazo virtual a través del ángel metropolitano